¿A cuánto los han despreciado alguna vez? Es feo, ¿verdad? Se siente feo ser despreciado, menospreciado, rechazado, insultado, ofendido y sobre todo cuando es por causa de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué importante es entender que a pesar de que somos rechazados por causa de nuestra fe en Cristo tenemos muchas razones por las cuales estar contentos, satisfactorios. Yo he visto a personas golpear a otros por causa de la fe en Cristo. He visto a personas insultar a otros por causa de su fe en Cristo Jesús. Pero qué importante es entender esto. Allá en la época del apóstol Pedro era todavía más difícil, aunque hoy en día hay algunos países sobre todo de trasfondo árabe, musulmán, en donde hay mucha persecución, hay otros países que son demasiado humanistas que también persiguen a las iglesias. Las queman, han quemado creyentes adentro de los templos, los persiguen. Recuerdo a un pastor argentino en Israel que me decía, pastor, en este país, si usted es cristiano evangélico, no pasará de salario mínimo. Eso ocurre hoy en día. Hay persecución por causa de nuestra fe en Cristo. Y por supuesto, ahora en las redes sociales, si usted pone un mensaje de la Biblia, un texto bíblico, algún mensaje edificante, hay algunos que rápido responden con ataques muy feos, porque consideran que todo aquel que es creyente en Jesucristo es un enemigo de ellos. Los hermanos, ahora en la época de Pedro, pues estaban dispersos los hermanos por causa de la fe. Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y llegaron a varias provincias romanas y ahí estaban ellos exiliados como inmigrantes hoy en día que tienen que huir de su patria buscando apoyo, buscando ayuda. Y estar en el extranjero forzado por las circunstancias es incómodo. Aparte de llegar de turista y salir uno y regresar cuando quiere. Pero saber que si regresa lo matan es un problema. Y si ha dejado sus propiedades, ha dejado su negocio, su trabajo, es una situación difícil. Y entonces pueden surgir dudas. ¿Valdría la pena creer en Cristo Jesús y venir a padecer hambre, persecución, escasez y todo tipo de sufrimientos? ¿Valdría la pena? Cuando Pedro se da cuenta de esta situación que están viviendo por su fe en el Evangelio de Jesucristo, él decide escribirles para animarlos. Ante la actitud de hostilidad y rechazo de los no creyentes hacia ellos y también hacia Jesús. Y la primera cosa que Pedro hace para animarlos es recordarles que Jesús también fue rechazado. Jesús también fue menospreciado. Jesús también fue perseguido. Al extremo que fue injustamente juzgado, injustamente hallado culpable y crucificado. Aunque sabemos que en el plan de Dios Jesús iba a sufrir y Jesús iba a morir en la cruz voluntariamente. Pero Él sufrió el rechazo. Leamos lo que dice Mateo 16, 18. Pero en vez de leer sólo el 18, vamos a empezar leyendo del versículo 13. Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ustedes que dicen que soy yo. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Al final de su caminar en la tierra, Jesús les hace esa pregunta y al fin les cae el 20 a Pedro. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca, refiriéndose a él, Pedro, edificaré mi iglesia. Pedro, una de las piedras del edificio espiritual que sea mi iglesia. Jesús, la piedra angular. En todo ángulo donde se levantan dos paredes, tiene que haber en la base un fundamento. Y al construir con grandes piedras como en Antigua o en Jerusalén, en la época de nuestro Señor, tenía que haber una piedra principal, que era la que determinaba el ángulo y la base. Por eso la primera cosa que Pedro hace para animarlos es recordarles que Jesús, Jesús, que fue rechazado, es como una piedra viva que se convierte en la piedra angular de la iglesia. Leamos el pasaje que estudiamos la semana pasada, 1 Pedro 2, 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra por lo cual estaban destinados. Para lo cual estaban destinados. Así que, imaginen ustedes, Pedro aprendió la lección de Jesús y ahora nos la traslada a nosotros y nos dice que somos piedras vivas. ¿Qué es lo que somos? Piedras vivas. Ahora, una piedra sola tirada en el jardín de su casa, ¿cuánto vale? Nada, pero una piedra colocada en una catedral en la antigua, a esa tiene mucho valor. Un ladrillo por sí solo no vale mucho, pero un ladrillo que es parte de una casa en Callalá, eso ya cambia la historia. Usted por sí solo no es gran cosa, pero como es parte de todos nosotros, usted es la gran cosa. Usted sí es la gran cosa. Usted es parte de esa casa espiritual que el Señor está construyendo. Solos somos como el soldadito que quiere ganar una guerra, pero no puede, porque una sola golondrina no hace verano. Pero todas las golondrinas juntas, sí, hacemos verano. Un soldado solo no gana guerras, pero todo un ejército gana guerras. Miren, la vida cristiana no se puede vivir aisladamente. Por muy bueno que usted sea, usted por sí solo no hace mayor cosa, pero la Biblia dice, uno hace correr a mil y dos a diez mil. Mejores son dos que uno. Por eso cuando unimos nuestras fuerzas, cuando unimos nuestro esfuerzo y sobre todo unimos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en esa casa espiritual que se llama iglesia que el Señor está construyendo. La segunda cosa que Pedro hace para animarlos en medio del sufrimiento es recordarles quiénes son ahora que el Padre los ha hecho nacer de nuevo en Jesús. La pregunta no es ¿quién era usted antes? Porque la respuesta puede ser que cause tristeza, dolor, frustración, pesar. Pero la pregunta es ¿quién es usted ahora que ha nacido de nuevo en Jesús? ¿Cuántos hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? Desde que creímos dice 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas, pasar. Y aquí todas son hechas, nuevas. Ahora en Cristo hay novedades hay vida nueva y Pedro les recuerda no lo que fueron que es lo que a veces nosotros como cónyuges hacemos con nuestra pareja es recordarle a nuestra pareja lo que fue en vez de recordarle lo que es oye, hace ocho estábamos allá con ciento diez parejas de esposos en un retiro y hablábamos mucho de esto ahora en vez de recordarle a nuestra pareja lo que era debemos recordarle lo que es en Cristo y eso va a edificarnos más eso va a ser de nosotros un matrimonio más fuerte ¿qué es lo que somos? Leamos primero a Pedro 2, 9 pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido noten que el énfasis de Pedro no está en decirle a los cristianos lo que tienen porque ¿qué es lo que tienen? nada nada están dispersos están empezando una nueva vida no pueden presumir de viviendas no pueden presumir de edificios no pueden presumir de caballos de ganado de dinero si Pedro les hace el énfasis en lo que tienen lo va a hacer sentir mal pero no les hace el énfasis en el tener sino en el ser y al final ¿qué es más importante? ¿ser o tener? ser hoy en día el énfasis lo ponemos mucho en el tener y animamos a nuestros hijos para que estudien para que tengan en vez de animarlos que estudien para que sean es mejor ser un ciudadano honrado que un ciudadano rico en el bote en la cárcel es mejor lo poco con justicia que lo mucho sin derecho dice Proverbios entonces es más importante ser que tener por eso el énfasis de Pedro va bien orientado a lo que somos no a lo que tenemos ¿qué es lo que somos? linaje escogido a veces usted oye a alguien que tiene un apellido de esos que suenan así como de Alcurnia ay usted ah qué apellido el de este señor ni pronunciarse puede ni escribirse puede ser de Alcurnia claro usted va a su país allá por Croacia y no es de gran cosa pero aquí le suena raro el apellido usted aquí es un muy comúnmente conocido López bueno pero si usted no siente que tiene un linaje del cual sentirse orgulloso quiero contarle que aunque usted no era del linaje escogido ahora sí es una persona del linaje escogido usted en Cristo usted es igualado todos somos del mismo linaje así que no mire aquel de menos porque su apellido es Pérez o porque el apellido de aquel es Sacrisson o es que se yo el apellido que sea en Cristo todos somos que uno si usted no le sienta de menos porque usted le pusieron un apellido que usted no escogió usted ahora es hijo de Dios y por lo tanto su linaje viene del cielo usted es una persona con un linaje escogido pero escogido para qué un linaje escogido hay tres cosas que me llaman la atención para los cuales fuimos nosotros escogidos número uno fuimos escogidos para tener un privilegio para tener un privilegio o no será privilegio ser hijo de Dios privilegio ser hijo de Dios además somos escogidos para obedecer ¿para qué somos escogidos? para obedecer el linaje escogido de la iglesia es para que seamos obedientes tres cosas linaje escogido para tener privilegio privilegio ser hijo de Dios privilegio ser bendecidos muchos privilegios pero obedientes y tercero para servir Jesucristo dijo yo no he venido a este mundo para que me sirvan no he venido para ser servido sino para qué para servir y dar para servir y dar para servir y dar hemos sido escogidos nosotros Israel fue el pueblo escogido de Dios en el antiguo testamento pueblo prometido a Abraham Isaac y Jacob a quien Dios le cambió el nombre por Israel todos los descendientes de Israel eran del linaje escogido nosotros en Jesús del linaje de David ahora somos también linaje escogido en Abraham fue profetizado que también todos nosotros seríamos bendecidos por medio de él Dios le dijo a Abraham cuando todavía ni siquiera tenía hijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra así que usted cree que viene una familia maldita si dice una familia maldita ahora recuerde usted también es parte de una familia bendita usted es parte de la familia de Dios esta es una familia bendita es que nadie escoge la familia en que nace porque nací yo en esta familia porque tengo estos hermanos me caen mal mis hermanos dicen algunos algunos deberían llamarse Caín y Abel no se llevan pero en Cristo nosotros somos benditos en ti serán benditas todas las familias de la tierra individualmente y también como familia del Señor son real sacerdocio 1 Pedro 2 9 dice ustedes son linaje escogido real sacerdocio en Israel la realeza es decir el rey y los sacerdotes el sacerdocio estaban separados el rey no podía hacer las funciones sacerdotales ni el sacerdote las funciones reales estaban separados y no se le permitía al rey ofrecer sacrificios ni llevar a cabo las funciones de un sacerdote pero ahora Jesús es rey de su pueblo y sacerdote nuestro ante Dios Jesús une las dos funciones es rey y sacerdote en él no solo hemos nacido de nuevo hemos sido constituidos real sacerdocio en el antiguo testamento Israel tiene sacerdotes en el nuevo testamento y bajo el nuevo pacto todos somos constituidos sacerdotes y tenemos el privilegio de entrar a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo en el antiguo testamento en Israel solo los sacerdotes podían entrar al tabernáculo a ministrar a presentar sacrificios u ofrendas porque dos cosas dos cosas hacían los sacerdotes una sacrificios afuera del templo y la otra entrar a presentar ofrendas pero el pueblo no tenía ese privilegio el pueblo se quedaba afuera pero desde que Cristo murió y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo simbólicamente ilustrando que ahora el acceso al lugar santísimo no es solo para el sumo sacerdote de Israel sino para todos nosotros nos hemos convertido por la fe en Cristo usted y yo en real sacerdocio y ahora usted y yo tenemos el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios cuántos se alegran de que podemos hablarle a Dios por medio de la oración primero a Timoteo 2 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien es nuestro mediador no es el pastor usted no tiene que venir al pastor y decirle pastor por favor usted que está más cerca de Dios me han dicho algunas veces usted que está más cerca de Dios pídale por mí usted está tan cerca como yo si usted es parte de la familia usted se puede acercar al Señor con toda confianza es como cuando mis hijos me quieren hablar por lo general no piden cita que es lo que hacen nada más me llaman para ver si contesto y una vez me dicen el asunto usted ahora es real sacerdote usted puede entrar a la presencia de Dios y hablarle decirle Señor aquí estoy ya no aguanto a mi jefe Señor o me lo cambias o me cambias a mí pero aquí la cosa tiene que mejorar tenemos que hablar con Él tenemos la oportunidad el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios ¿por qué es que Jesús es el mediador? porque Él dio su vida como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro a los gentiles para enseñarles la verdadera fe ¿qué más dice en el versículo 9 de 1 Pedro 2? pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santar somos llamados como pueblo de Dios a ser santos tal y como Él es santo de tal manera que Dios por medio de Jesús nos ha redimido y declarado justos al impartirnos la justicia por la fe en su amado en Cristo somos declarados una nación santa y llamados a ser santos sin pecado y sin culpa todos sin excepción cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida Él nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado Él nos declara justos y por eso dice Pablo somos nuevas criaturas hijito dice les escribo estas cosas dice Juan para que no pequen pero si alguno peca abogado tenemos para con el padre aquí a Jesucristo el justo si en el camino usted y yo pecamos tenemos a Jesucristo siempre abogando por nosotros aunque aquí en la tierra tengamos personas tratando de destruirnos el Señor está tratando de siempre rescatarnos Él siempre está listo para perdonarnos para salvarnos para justificarnos pero el llamado nuestro es hacer ser una nación santa he explicado otras veces que ser santo viene del término griego hagios que quiere decir diferente que somos santos quiere decir que somos diferentes les he explicado que existe una santidad posicional en Cristo ya somos santos pero existe una santidad práctica todos los días nos estamos santificando todos los días podemos cometer algún error pero lo podemos enmendar y ser santos y existe una santidad perfecta y esa santidad perfecta solo se da cuando usted cuando usted se muere entonces ya quedará santo perfecto porque no volverá a pecar así que si usted quiere ser un santo perfecto muérase mientras tanto tendrá que en la práctica luchar todos los días para cumplir su llamado con la ayuda de Dios tenemos que ser una nación santa y luego también dice pueblo que pertenece a Dios no solo linaje escogido real sacerdocio nación santa sino pueblo que pertenece a Dios el pueblo de Israel era el pueblo escogido y que pertenecía a Dios ahora en Jesús también hemos sido declarados pueblo escogido y que pertenece a Dios la pertenencia nos da identidad por encima de cualquier ciudadanía de esta tierra como la romana en aquel entonces la cual era un privilegio tener tenemos una ciudadanía superior y es la del cielo y ahí esperamos nuestra redención el pertenecer a Dios nos da identidad y nos da seguridad usted no anda por aquí en el mundo rodando sin saber quien es su señor quien es su dueño usted sabe que es Dios su dueño ahora para que para que todo esto sea el sacerdocio linaje escogido nación santa pueblo que pertenece a Dios para que todo esto cual es el fin para nosotros hoy en día y también fue para aquellos en la época de Pedro termina el versículo 9 diciendo para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ahora ya tienen luz ustedes aquí verdad yo decía ahí está vacío hasta que me di cuenta que había unas sombras espectrales por ahí se hizo la luz que bueno es importante que nosotros proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable antes no éramos pueblo proclamemos que ahora somos pueblo antes nadie lo quería porque usted era un bolo ahora tampoco lo quieren pero ya no es bolo pero Dios hizo la obra maravillosa de transformarlo antes usted señora era la más chismosa del barrio y nadie quería hablar con usted por sus chismes pero ahora usted es la señora más prudente del barrio ahora quieren ir con usted a su célula quieren estar con usted antes usted estaba muriéndose por una enfermedad que tenía diabetes que más enfermedades hay cáncer que otras enfermedades hay tuberculosis muchas enfermedades a cuánto los ha sanado el señor proclamen esas obras maravillosas cuenten yo por eso no me canso de contar hace un año me estaba por morir ahí en el hospital porque me abrieron de par en par operarme el corazón las coronarias tres bypass y ahorita estoy como que no pasó nada Dios en su maravilla en su gracia en su amor en su misericordia con su poder aquí me tiene proclamemos las obras maravillosas Dios ha hecho obras en cada uno de nosotros entonces proclamemos contemos cuéntele a sus amigos cuéntele a sus vecinos cuéntele a la gente que está afligida como Dios le ha sacado a ustedes las aflicciones y la tercera cosa que Pedro hace para animarlos en medio del sufrimiento es recordarles que antes no eran y ahora son dicen en el versículo 10 ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido Efesios 2 11 por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento nosotros también somos gentiles de nacimiento díganle a sus vecinos somos gentiles hermano si usted dice yo no soy gentil entonces es judío aquí o hay judíos o hay gentiles por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento los que son llamados incircuncisos porque los judíos todos los varones se circuncidan porque la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión hoy algunos se circuncidan por otras razones pero no por motivos religiosos entonces a los gentiles los judíos nos han llamado incircuncisos por aquello que se llaman de la circuncisión los judíos son los de la circuncisión los gentiles de la incircuncisión la cual se hace en el cuerpo por mano humana recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos se ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por lo por la que dio muerte a la enemistad el vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu antes ni siquiera éramos pueblo pero ahora somos pueblo de Dios recordemos que los que estaban allá en el ponto en esas partes que hoy es Turquía no eran pueblo vaya pues es como los guatemaltecos que se van allá a Carolina del Norte ahí no son pueblo ahí son unos ciudadanos guatemaltecos que están inmigrando no son pueblo pero los que estamos aquí somos un pueblo y votamos por el nuevo gobernante y ya viene el nuevo gobernante a tomar su lugar y oramos por el actual gobernante para que Dios lo ayude a terminar el 14 de enero y entregar constitucionalmente su autoridad al nuevo equipo y con la ayuda de Dios seguiremos orando por el nuevo también para que hagan cada uno su labor aquí somos pueblo pero hay gente que no es pueblo así estábamos los gentiles creyentes regados por todos lados pero no éramos pueblo ahora ya somos el pueblo de Dios no estamos solos y antes dicen no habíamos recibido misericordia pero ahora la hemos recibido concluiremos entonces Romanos 9 30 dicen que concluiremos pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado entre ellos nosotros hemos alcanzado la justicia me refiero a la justicia que es por la fe en cambio Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia no ha alcanzado esa justicia porque no porque no la buscaron mediante la fe sino mediante las obras como si fuera posible alcanzarla así por eso tropezaron con la piedra de tropiezo como está escrito miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer pero el que confía en Él no será defraudado quiero darles la buena noticia no seremos defraudados siempre que confiemos en Él confiemos en Él no seré defraudados y gracias a Dios somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo propiedad el Señor es el dueño de nuestras vidas pongámonos de pie que nos vemos en el próximo de la próxima de la próxima ¡Gracias!